Victoria de la Selección Española ante República Dominicana para cerrar la gira de Amistosos previo al Mundo Básquet 2023 y ya tenemos la lista definitiva de Sergio Escariolo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del Mundo Básquet 2023, Selección Española, lista definitiva y el último amistoso, el quinto. Ha terminado ya todos los preparatorios para los de Sergio Escariolo con lista definitiva, con detalles interesantes que vamos a tratar de analizar aquí en el canal. Así que hoy, análisis del partido ante República Dominicana, detalles que te deja este partido, aunque es cierto siempre que el último te quieres guardar jugadores, como el caso de Rudy, no quieres forzar, repartes minutos, también tienes igual alguna duda que solucionar con el caso de Alberto Díaz y Jaime Fernández y luego, bueno, pues Sergio Escariolo ya dio su lista de convocados de definitiva. Estamos en un lugar de Burgos donde he pasado gran parte de mi infancia y quería cargar pilas el último día ya, antes de todo lo que nos viene en este Mundial. A partir de mañana, cobertura especial en el canal, para miembros ya tenéis un poco lo que vamos a vivir en esta cita, pero os voy adelantando que vais a tener guía del Mundial, muchos protagonistas que se van a pasar, vídeos, para que estéis completamente informados y a partir del viernes vamos a contar todo, todo es todo. O sea, todo es lo que haga la selección, lo que haga Estados Unidos, lo que hagan las sorpresas, así que lo que tienes que hacer es suscribirte, es gratis y a mí me hace muy feliz. Y además en este ambiente, pues está fantástico y me pondría muy contento ver que mucha gente está suscribiendo aquí al canal. Bueno, victoria de España, 86 a 77, como digo, un partido que tampoco le puedes dar muchas vueltas porque realmente es el último amistoso antes de la gran cita, ¿no? No quieres enseñar tácticamente muchas cosas, que yo creo que por ejemplo el día de Canadá, pues también se guardaron cosas, tanto Jordi Fernández como Sergio Escariolo. Ante República Dominicana, sabes que es un rival complejo, yo creo que es un escalón inferior a Canadá, pero tiene un jugador extraordinario, aunque acabará eliminado, bueno, expulsado, mejor dicho, que a Alain Zonitowns, pues un jugador que hizo 20 puntos con la gorra, la verdad, a la sensación de ir sobrado por la cancha, un jugador tremendo, ahora hablamos de ello. Y luego España probó muchas cosas, por ejemplo, rompió el quinteto. Vimos que Juan Charnán Gómez tomó un día de descanso como titular, Juan Núñez yo creo que es la gran noticia, ¿no? Lo he puesto en la miniatura del vídeo porque para mí ha sido una de las grandes noticias de este último partido. Jaime Fernández jugó bien, pese a que se esté jugando a la plaza con Alberto Díaz, Alex Abrines, Joel Parra, Usman Garúa, dando también un perfil defensivo, muchas cosas. Bueno, por ir por detalles, lo de Juan Núñez, ¿vale? Que a mí me alegra mucho ver la evolución de Juan. Sinceramente, hay que ponerse un poco en los hombros de este jugador, que estaba fuera de la lista y que se ha encontrado con el puesto casi de base titular de la selección española. Acordaros que el año pasado se quedó a las puertas del europeo en el último segundo y ahora le ves con una naturalidad tremenda. ¿Tiene problemas en el tiro y le pasan por detrás? Sí, pero él toma el tiro. Luego fallará o acertará, pero él lo hace. ¿Tiene que penetrar? Penetra. ¿Tiene que jugarse en el último segundo? Le da exactamente igual. Creo que eso, bueno, habla muy bien de él, de su futuro. Yo creo que nos vamos a acordar mucho de este mundial en clave Juan Núñez, porque creo que le va a marcar mucho su carrera y su evolución al juego de Ratio Farul y es una buena noticia. Es cierto que si no está Alberto Díaz, que de momento, el momento que grabo el vídeo no se sabe, o esté Jaime, bueno, pues Juan Núñez va a tener una responsabilidad muy grande porque para mí que él vaya bien es importantísimo para que Billy Hernán Gómez se conecte, que sinceramente de toda la preparación es lo que más dudas me ha dejado porque el Billy Hernán Gómez que vimos extraordinario, excelso, con la selección, junto a Lorenzo Brown y compañía, yo creo que en este preparatorio ha bajado un poco, ¿no? Le vemos, para mí le falta un poquito ese puntito de chispa, esa conexión que tenía en el 2 para 2 que le daba muchísimas ventajas. Bueno, tiene que mejorar y España lo necesita, ¿eh? Igual no en 17.8 rebotes, pero sí que te tiene que dar 12.6. Y yo creo que esto es importante. Otra buena noticia, Guzmán Garuba repartiendo juego, defendiendo. Ahí una jugada que he visto mucho en redes sociales porque le ha gustado a la gente, yo lo vi en directo, y me gusta mucho, ¿no? Que con la versión que España tiene con el de 5, presionan a toda cancha, es muy agresivo en uno contra uno, es un Jorge que incomoda porque está persiguiéndote, te quiere robar un balón, va atento a línea de pase, recupera muy rápido. Jugador tremendo, llega en un gran momento de forma. Santi Aldama, especialista, ¿eh? En canasta se da falta de un segundo o algo así, la verdad que ayer metió dos, jugador tremendo. No hemos visto el Juancho, Billy y Aldama, no descartemos verlo, yo creo que el Garuba, Aldama, Juancho, lo vamos a ver, pero bueno, esto habrá que ir viéndolo poco a poco el desarrollo del campeonato, la primera fase con Costa de Marfil, Irán, son rivales cómodos, igual también puede servir un poco para ir preparándolo. Y así en cuanto al resto de cosas positivas, volvió Alex Abrines, que siempre está preparado, gran tirador, España lo necesita como el comer, a mí y yo el Parra me gustó bien, aunque se rompió un poco ese quinto titular, no estuvo, pero vamos a ver si él puede dar el rendimiento que vimos en el tercer cuarto, que para mí fue clave para que la sección española acabara rompiendo el partido. Tenemos que acostumbrarnos a que esta España no va a jugar a 100 puntos, pero bueno, realmente España tiene que jugar a lo que necesita para competir, y esto lo hace. Y luego el resto de cosas, yo creo que Darío Brizuela y Víctor Claver, bueno, pues se han ganado con creces estar entre los 12, porque la lista definitiva es un poco la que os había contado. Si está Alberto Díaz, será Alberto Díaz, si no será Jaime Fernández, pero Juan Núñez, Sergio Llull, está por ahí Alex Abrines, Darío Brizuela, tenemos por supuesto a Joel Parra, también gente como Víctor Claver, Juan Chornán Gómez, Billy, Usman Garuba, Santi Aldama, bueno, pues un poco la lista que más o menos tenía claros con los descartes de Sebas Saiz y Jaime Pradilla, que bueno, más o menos yo creo que todos teníamos claro que iban a ser dos descartes, sobre todo viendo el nivel de las posiciones interiores, Alberto Abalde, que se ha quedado fuera, porque él era el sustituto de Alex Abrines y Alex Abrines está muy bien, y Rudy también, con lo cual no hay mucha duda de ello, y luego el tema de Jaime, que bueno, el año pasado fue fundamental y que este año, pues sí, Alberto Díaz, igual en el momento que grabo el vídeo ya se ha publicado, vaya Alberto, vaya Jaime, España no tiene una posición de base de las top 5 del Mundial, bueno, pues van a ser dos buenos jugadores correctos, a mí me gusta más Alberto porque es un base más puro, perfil defensivo, yo creo que te puede cambiar partidos desde la defensa. Bueno, poco más que añadir del partido, es cierto que República Dominicana tiene potencial, no sé si para medalla, pero sí para cuartos de final, hay que ver también, es que muchas veces la gente dice, es que puedes exagerar, has visto su lado del cuadro, es que eso es muy importante también para ver qué va a pasar con unos y otros, hay un grupo con Australia, con Alemania y Finlandia, o sea, uno se va a quedar fuera ya, por ejemplo, y esto yo creo que es importante, pero también tiene una cosa a República Dominicana, que es que le pierde muchas veces, bueno, pues el protestar, una técnica y tal, que esto al final pues te marca mucho en un partido decisivo, y ayer, fijaros, que abran Zoni Towns, quedaban 6 minutos o algo así, y ya estaba fuera del encuentro, pero con Towns, con Jan Montero, que está sonando para ir a Anadol Luefes, Andrés Félix, Quiñones, es que tiene un equipo bastante completo, con el Che García también, que conoce muy bien el baloncesto de selecciones. Bueno, y ahora ya llega lo serio, a falta de saberlo de Alberto Díaz y Jaime Fernández, España creo que, a modo de conclusión de los amistosos, ha demostrado ser un equipo competitivo, que su peor día es el mejor día de muchos, sobre todo a nivel de estar en partidos, y cuando estás en partidos llegará la magia de Sergio Iscariolo, que yo creo que junto a Luis Gil y el resto del staff van a hacer, yo creo que una, bueno, pues sorpresas tácticas que creo que le ayudan mucho a España, y yo creo que muchas veces te quitan 6 puntos de que te metan y te dan 8, es decir, que hay una diferencia muy grande ahí, con esos jugadas de banda, con esos ajustes tácticos, ayer vimos una zona 3-2 con Joel Parra en punta, bueno, sorpresas, sorpresas, acordaos la locura que vivimos durante el Eurobasket, y lo bueno es que lo vamos a poder ir contando por aquí, y que realmente, bueno, pues ha habido muchos problemas, desde que se supo que Ricky Rubio no iba a estar por problemas de salud mental, y pues la posición de base es la que hay, o sea, no hay más vuelta que dar, seguramente es el reto que hubiera tenido que afrontar España en 2022, pero tuvo la suerte de que Lorenzo Brown, bueno, pues estuvo en la lista y se adaptó muy rápido, y este año, sin Ricky, sin Lorenzo, sin Sergio Rodríguez tampoco, que había renunciado a la selección, bueno, pues Juan Núñez parte para mí como base diferencial, yo creo que, lo iremos hablando, pero Juan Núñez te va a marcar dónde estás, es un poco como Juancho en Mundial 2019, te va a marcar hasta qué punto puedes llegar, Billy creo que tiene que ser la pata ofensiva, yo quiero ver a Santiago Aldama en altísimo nivel, tengo ganas, sinceramente, mucha curiosidad de cuál puede ser el rendimiento de Santiago Aldama en esta cita, y a partir de aquí yo de Juancho no tengo dudas, de Rudy de Jul no tengo dudas, Darío Brizuela ya hemos visto que en los momentos finales él asume y yo creo que acertará, Joel Parra pues crece mucho respecto al jugador del 2022, y Usman Garúa, a mí es que es un jugador que me gusta mucho y como España no tiene un perfil así, pues al final es una maravilla poder contar con un jugador de este nivel. Seguimos disfrutando el día, hoy tenéis una charla con Out Consumer, que la hicimos el viernes en los directos y yo creo que os va a gustar mucho, habéis tenido también vídeos especiales este fin de semana con muchas cositas, y mañana el mejor sitio donde vivir el Mundial comienza aquí, bueno ya lo habéis vivido todo el verano, lo estamos pasando bien, yo voy a aprovechar las últimas horitas, cargar pilas, buen tiempo, estoy aquí en la sombra pero hace mucho sol, y espero que lo paséis bien. Seguimos hablando de básquet, en cuanto sepamos también en otras redes sociales os contaré que ha pasado con Alberto Díaz y Jaime Fernández, ojalá pueda ir a Alberto que esto sea una buena señal y quiere decir que está recuperado. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.